It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. And then, the fight. Y entonces viene la lucha. En la medicina occidental tenemos grandes temas para luchar contra la enfermedad. Tenemos campañas enormes. Hemos organizado campañas para luchar contra el cáncer, para luchar contra la diabetes, esclerosis múltiple, alzheimer. Para todo, es una lucha. Algunas de estas luchas están en marcha desde hace décadas. Estamos ganando la lucha contra el cáncer. Es por eso que el número de pacientes cada año aumenta. Ah, 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 ah. Eso es porque hemos mejorado a la hora de detectar la enfermedad. Yo creo que la mayoría de gente que tiene cáncer y, you leave it, no hacen nada o dejan. Y no saben que tienen cáncer. Creo que para la mayoría, en algún momento, van a recibir el mensaje que hay algo que no está bien. Están intentando cambiar de 120 kilos a 40 kilogramos. Están intentando cambiar de 120 kilos a 40. No intenten decirme que ahora están preveniendo cánceres que antes no se sabía que existían. Lo que estáis identificando ahora son muchos cambios en el tejido que nunca se desarrollan como cáncer. ¿Cáncer de cérvix? Cérvica, cérvix. Los estudios muestran que las nuevas técnicas de detección de cáncer. Un 80% se habrían solucionado por sí solos o nunca se habrían convertido en cáncer. En este esfuerzo para luchar contra este enemigo enorme, se mata mucho de sí mismo, de uno mismo. En términos militares se llaman daños colaterales. Matamos con un fuego amistoso. Una muerte amigable. En la medicina natural no estamos luchando contra nada. Solo miramos a esa persona y vemos cómo podemos ayudarla a reencontrar el equilibrio. Y esto puede durar algún tiempo. El proceso de sanación natural hay que dar la vuelta y esto puede tardar un tiempo. Aquí es diferente. En la profesión médica hay un eslogan. Es hora de salvar vidas. El tiempo salva vidas. Rápido. Hay que ir rápido. Y a lo largo de los años se gasta mucho tiempo y energía para desarrollar un sistema para llegar lo más rápido posible. No son tontos, ¿verdad? Saben que si dejas, las cosas van a mejorar. Y os voy a dar otro eslogan. El tiempo es dinero. Si soy rápido, puedo ganar dinero. Si voy demasiado lento, ya no me necesitan más. Ya no soy necesario. Tenemos una respuesta rápida para obtener resultados rápidos. Y esto es lo único que cuenta. Por ejemplo, las cifras de personas que han sobrevivido a cáncer están aumentando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctores, médicos. Gracias. No nos dicen que se hacen los cálculos después de cinco años de tener la enfermedad. Y empiezan a contar desde el día que te diagnosticaron el cáncer. Ahora, la mayoría de cánceres tardan veinte años o más en desarrollarse. Por tanto, si podemos hacer el diagnóstico más temprano, el reloj empieza a correr. Gracias. Lo que hagas o lo que no hagas, aparte de matar al paciente, van a sobrevivir cinco años con el cáncer. Fui consciente de ello en esta pequeña isla tenía una joven que estaba en sus 30 años de edad. Según los libros de medicina había sobrevivido a tres cánceres. Esto es muy bueno para las estadísticas, pero la verdad era que había vivido durante más de 20 años con cáncer. Con tratamientos, no encontrándose bien, no pudiendo hacer una vida normal. Si vienes y me cuentas que alguien ha superado un cáncer, muéstrame a alguien que ha muerto, que ha terminado su vida, que en algún momento de su vida ha tenido definitivamente cáncer, y para el resto de su vida sin cáncer, o sea, superado. Esto es una persona que ha sobrevivido a un cáncer. Mi primera esposa hizo una fiesta con Cava en enero, porque ya había superado el cáncer. Tardó cinco años. Tardó cinco años. Murió el primero de agosto de este mismo año. Sí. Pero las estadísticas han puesto su nombre. ¿Pero las estadísticas han puesto su nombre? ¿Pero las estadísticas han puesto su nombre? ¿Pero las estadísticas han puesto su nombre? Bueno, ella ha añadido su nombre y su punto. Claro, añadieron su nombre como superviviente de cáncer. La enfermedad es algo que desafortunadamente sucede. Eres la pobre víctima desafortunada. Todos te tenemos pena. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerte sentir mejor. Pagaremos por todo lo que necesites. Tú simplemente siéntate. Vamos a poner barras para que puedas caminar, cogerte a la hora de caminar en la habitación. Sí, hay pequeños ascensores en todas partes para ti. Y mientras te visitamos y hacemos todo esto por ti. Nadie, no hace falta que nadie piense porque estás enferma realmente. Por tanto, está bien. Así. Tú eres la víctima, no tienes, no puedes hacer nada contra ello. Dame tu enfermedad a mí, yo te ayudo. ¿Y sabéis cuál es la mejor parte de este sistema? Todos vosotros me vais a pagar por ello. En la medicina natural es totalmente diferente. Recuerda el doctor chino una vez al año, es suficiente. Depende de ti lo que hagas contigo. Tú te ocupas de ti. Te responsabilizas de tus acciones. Si duele y no te gusta, haz otra cosa, cambia. No tiene nada que ver con el médico que viene una vez al año. Por tanto, en un país libre como este, tu decisión. Si quieres recuperar tu salud, debes decidir hacerlo. Mañana os contaré por qué y cómo. Por ahora, sed solamente conscientes que el sistema de salud que conocéis es una elección hecha por vosotros. Hay solo un sistema médico correcto. Para ti, para mí. Para el bebé, para el anciano que vive en la esquina. Todo lo demás es peligroso. Primitivo. Sí, es algo que ya se utilizaba en la Edad Media. Tal vez me gustan los caballos. Todos los otros sistemas no tienen efectividad. No son científicos. Bueno, hay quien se lo pregunta porque ya lo hemos visto. Pero esta tarde vamos a ver más profundamente cómo funciona el llamado científico sistema médico. y después podéis decidir a qué llamáis ciencia o no. Homeopatía es totalmente lo contrario a la alopatía. Entonces, tenemos en la alopatía concentraciones muy altas y en la homeopatía concentraciones muy, muy bajas. Hoy puedes ir a una farmacia y comprar remedios homeopáticos. Es un nuevo desarrollo en la homeopatía. Es un nuevo desarrollo en la homeopatía. Recordar, nuevo es mucho mejor. Porque estamos más listos, ¿sabes? Cada vez somos más listos, claro. Las remedios homeopáticos que obtienes ahora y que puedes comprar en la química son basados en la homeopatía compleja. Los remedios homeopáticos que tú compras ahora en la farmacia están basados en los complejos homeopáticos de antes. ¿Qué es eso? Haneman no sabía de qué estamos hablando ahora. Dice Haneman no entiende de qué estamos hablando ahora. Los remedios que compramos ahora contienen cuatro o cinco remedios. Y tú compras un remedio para el dolor de cabeza. Dolor de articulaciones. Para dolor de estómago. Para limpiar tu sangre. Para eczema. Y otras cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Luchar contra los síntomas. Estos remedios están puestos juntos para luchar un síntoma particular. En la homeopatía tradicional no existe un remedio para un síntoma particular. Los remedios son elegidos para una persona. La persona que tiene un montón de signos y síntomas en conjunto. Y tú tienes 20 personas con dolor de cabeza. Y cada uno va a su casa con un remedio diferente. Lo siento, pero en ese sistema no puedes preparar y producir un remedio contra las enfermedades. Claro, en este sistema tú no puedes producir de forma masiva remedios para un síntoma concreto para todo el mundo. Pero se vende porque viene de una autoridad. Pero claro, esto se vende porque viene de una autoridad. Pero la gente que ocurre que quiere tomar plantas, hierbas, complementos o homeopatía para liberarse de un síntoma. Porque todo está relacionado con ese pensamiento de la medicina occidental. Claro, no hay diferencia en el fondo. O sea, tú lo que quieres es matar un dolor. Bueno, eliminar un dolor. Estás luchando contra un síntoma. Tú no estás cambiando el proceso de la enfermedad. Eso es para mañana. Eso es para mañana. Eso es para mañana. Eso es para mañana. Eso es para ver o para obtener una impresión de cómo, detrás de las escenas, todo viene a ese mismo punto de poder de dinero, de inversión y de ganar interés. Bueno, que todo esto es para mañana, pero que más que nada es que os hagáis una idea de que todo va enfocado a lo mismo, a la industria y al dinero. La medicina, el sistema médico es para ayudarse entre todos y a nosotros mismos. No hay beneficio, no hay dinero en ello. El médico chino está feliz cuando va al pueblo, encuentra un lugar para dormir y tiene comida rica. Y, esencialmente, esto es todo lo que necesitamos. Si tú puedes hacer lo que quieres o necesitas hacer, estés feliz. Si tú haces lo que crees que tienes que hacer y debes hacer, tú estás feliz. Ok, lunch break, yeah. Thank you. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. It's time for two. Gracias por ver el video